Soy como un niño dormido, que puede despejarme con la velada dormido Cuando me despeja, cuando menos me imagino, sé que el día no me voy a quitar Soy un niño dormido, que puede despejarme con la velada dormido Cuando me despeja, cuando menos me imagino, sé que el día no me voy a quitarme Si no estás bien, si es que estás contigo Yo no me doy por el cielo, yo que abundo contigo Cuando me baila, que no se haga, que no se haga, que no se haga, que no se haga Una señal de destino Acaso he venido, pero no lo he conocido Tengo una flor demolecida, la luchita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume, esta nueva primavera, y me enseña lo que no aprendí de la vida Quiero irte más cada día, porque estoy tan solo, en vez de ganarme la alegría Porque el corazón me duerme, que te escogen de lo trading Que me quiera su perfume, que no равно te على que él Nuestra lucha, que no se haga, que no se haga, que no se haga No se haga, que no se haga, que no se haga, que no se haga, que no se haga Una señal de destino ¿Qué es eso? Una señal de destino ¡Gracias!